Música Culiatán, Sinaloa, luego de que antier se registraran cuatro asesinatos en la capital del estado, todos provocados por armas de fuego, la ola de violencia continuó hasta temprana hora de ayer, cuando un hombre envuelto en plástico transparente fue hallado a espalda de unos moteles en la zona norte de la ciudad con heridas de bala en su cuerpo. Por una brecha que va de la carretera internacional México 15 rumbo al residencial Espacios Barcelona, antes de que dieran las 7 horas, un civil habló a los números de emergencia para solicitar la presencia de policías al encontrarse en su camino con una persona. Música Muerta, el cadáver fue descubierto en playado y encima de bultos de tierra, en una zona enmontada y adornada de basura, al tener conocimiento de los hechos, un grupo de policías municipales que vigilaban los alrededores acudieron a confirmar el deceso, la víctima en medio de basura. Música Foto, el debate la víctima estaba tirada boca arriba. Fue descrita como una persona delgada, de mediana estatura, y de tez morena, policías presumieron que el hoyo exiso habría sido privado de la vida durante el transcurso de la madrugada de ayer al parecer en el mismo sitio, porque había cascajos regados de rifle de alto poder, el perímetro tuvo que ser delimitado para evitar el cruce de peatones, y también de automovilistas, por el camino lodoso. Esta vez no hubo curiosos que se acercaran a dar detalles de los hechos al ser un lugar desolado y un poco alejado de las áreas habitables, solo unos jóvenes intentaron cruzar, debido a que la moto en la que se desplazaban se les descompuso. Dos agentes investigadores de la Fiscalía General de Justicia llegaron para dar apoyo en la escena del crimen y junto con ellos también acudieron peritos quienes posteriormente comenzaron a realizar el trabajo de campo, estos mismos recolectaron los indicios posibles y al término de sus funciones el cuerpo fue retirados del lugar a la espera de que sea identificado y reclamado por sus familiares. En esta nota, asesinato Culiacán en playado.